¡Estoy de novia! ¡Sí! ¡Estoy de novia! ¡Estoy de novia! José María se le ha declarado. ¡Se van a casar! ¿El de la sociedad restauradora? Ay, yo sé que no es famoso, pero no me vas a negar que es distinguido. Y muy rico. Ay, perdóname, Clarita, no te quise ofender. Espero que lo ames. Claro que lo amo. ¿Si voy a casarme con él? Bueno, eso es lo importante. Amarse mucho. Mucho, mucho, mucho. Que solo voy a quedarme con estas dos camas vacías. ¿Cásate con Ignacio? ¿Qué estás esperando? ¿Que te lo saque otra? Sos una sonza, Camila. Te vas a perder el mejor partido de Buenos Aires. Yo quiero otra cosa, Clara. Yo quiero a alguien diferente. Alguien... ¿De quien pueda sentirme orgullosa? Sí. Orgullosa. Alguien de quien pueda... Quiero poder salir a la calle y quiero poder gritar su nombre. Y quiero poder decir... Este es mi marido. Y gritarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!